Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueres Cuando tú me mantengas, hablamos He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueres ¡Ya voy a andar! He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención, vecinos! Básame la boca, que apagó el jambio Como rota, que me va a estar bien Me desatando y vende la vida y disfruta ¡Ajuntos la discoteca! ¡Ajuntos la discoteca! La boca, pastilla, erró mucho de tequila El pared, vacila, dilátate la cópila Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' encima No puedes hablar de mí Si tú no pagas, me esperes Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Si me haces la venera Si no me haces tiña Por eso siempre yo hago lo que me pade la pena Prendido, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego Prendido, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego Mentos la discoteca Te calleré Yo rápido, y llegó a darle Me perdido, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego, en fuego Disatando y vende la vida y disfruta ¡Ajuntos la discoteca! Creo que voy a solito estar cuando me muero ¡Cuando nos pongas manteigas, braa! Gracias.